¿Cómo estás? Cansado. ¿Has dormido o algo? Nada, un descanso. No, 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 aquí no, Robe. Dios, que ganas tengo de dejar de esconderme. Pronto no tendremos que hacerlo. No, 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 no. Nadie lo sabrá. Miriam, ayer le pedí el divorcio a mi mujer. Pues entonces voy a pedir que alguien me sustituya hoy mismo. No quiero volver a tener una conversación así contigo, Robe. No me parece ético que trates de incluirme de esta manera. Vale. Está bien. Siento haberte puesto un compromiso, pero no volverá a pasar. Tú sabes lo que yo me juego si esto se descubre. Lo sabes, ¿verdad? Gracias por ver el video.